Seguimos con las informaciones en Teleinformativo Semanal. Miren, la semana pasada hablamos de la cantidad de personas con problemas mentales que andan deambulando en las diferentes calles y avenidas de esta ciudad de Santiago y el resto del país. Aquí el Ministerio de Salud Pública, aquí ninguna autoridad quiere hacerle caso a esta situación y a diario estamos viendo cómo estas personas están causando problemas a los ciudadanos y a cosas materiales. La semana pasada en Puerto Plata, una mujer con aparentes problemas mentales le rompió los cristales a una jipeta que estaba estacionada. Esta semana nos despertamos con la información de que una persona supuestamente con problemas mentales fue a una clínica de Villa Tapia, hirió de gravedad a una doctora y miren ustedes cuál ha sido la consecuencia. Allá todo el mundo está bravo con las autoridades debido a que los hospitales, las clínicas no tienen seguridad y esto ha quedado al descubierto con el caso de esta doctora. Vamos a ver los detalles. Bueno, señores, bueno, señores. Ahora mismo un ruidero aquí en la comunidad del Coco de Villa Tapia. Mirenlo ahí. Mirenlo ahí. Mirenlo ahí. Bueno, señores, seguimos aquí en Los Acahuales, en búsqueda de la pista del joven Luis Rosa. Mirenlo. ¡Habla!